3, 4 temitas y les damos el pase a nuestro buen amigo, Sonido de la Bomba Mientras tanto señores, vamonos con este temita Ese temita ya lo conoces La innovación del ambiente sonidero Bailando en los barrios de B Suscríbete, Diego Esparza Ese temita ya lo conocen señores Quiero pista llena esta noche Son de los temas que ya conocen señores Bienvenidos a las buenas cámaras De nuestro buen Chetos Todos somos un solo barrio Muy buenas noches Impacto Impacto Y quiero a todo mundo esta noche Al centro de la pista Vamos a bailar A, o, la, a, hora Ritmo David Ángeles El Gavillo Y que bonito Todos somos un solo barrio Y yo no sé qué hacer Organizaciones sonideras unidas esta noche Pero esto no puede ser Y no estoy siguiendo conmigo Salud Rurri y el Sartopo Hidalgo Y quiero a todo mundo esta noche Super calcete de lujo señores Ea, ea, ea Impacto Yo no sé qué hacer Yo no quiero No sé qué hacer Ya no sé qué hacer Y claro que sí No puede aportar el saludo Perú Por el ruistre Baila 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 Impacto Sabor Estos son los rolitas del famosísimo Roddy A ver Rodrigo Espanza Solo lo reyesan La innovación del ambiente Antigosa La innovación del ambiente Saboriza el tema, señores Directamente De la innovación del ambiente ¡Gracias!